¡Viva! ¡Pato! Las instituciones son las siguientes, están muy fáciles. Se van a poner uno a uno ahí atrás de la línea. Nosotros les vamos a decir rodillas, rodillas, cabeza, ojo, ojo, codo, y de repente decimos un color. ¡Azul! ¡Azul! El primero que lo tenga, se quede con él, es el que tiene el punto. ¿Ok? Brandon. ¿Y contra Patricio? Ok, Brandon y Patricio, preparados. ¡Venga! Rodillas, cabeza, nariz, rodillas, codos, rodillas, ¡Azul! 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 Oye, está muy difícil. Está divertido. Me gusta, me gusta. Estuvo muy cerca Patricio Borghetti. Arrolles. Oye, mide dos metros. Lo voló, lo voló, Pato. Pensé que era más liviano. No se movió. Punto para el equipo de Brandon Peniche. Equidad de género. ¡Eso! Tienes que estar atrás, equidad. ¡Equidad de género! ¿Qué decimos? Sí. Rodillas, hombros, codos, cabeza, ojos, rodillas. ¡Verde! ¡No! Laura allí acaba de perder el punto. Lo hizo muy bien, mi queridísimo Roger. Dos puntos para el equipo de Brandon. Dos puntos para el equipo de Laura. Es difícil, es difícil. Ok. Viene el capirucho y viene mi queridísima Cintia. Ok. ¿Preparados? Atrás, atrás. Atrás, Capi, atrás. Ok. ¡Dicen! Rodillas, codos, orejas, ojos, boca, rodillas. ¡Azul! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Vistoria! Primer punto. Para el equipo del Capi. ¿Están midiendo que aquí la juez? Están más cerca de este lado. ¡No somos uno! ¡Nos cambiamos! A ver, a ver. ¡Nos cambiamos! Ok. Vamos a hacer un cambio. ¡Cambio de equipo! ¡Cambio de equipo! ¡Cambio de cancha! ¡Cambio de cancha! Ok, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Más cerca! ¡Preparados! ¿Quién va? ¿Quién va a lamentar? ¡Vamos, yo! ¡Dale! Ok. ¿Quién va? ¡Roger contra Pato para ir cambiando! ¡Roger contra Pato! ¡Venga, Oscarín! ¡Venga! ¡Cabeza! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tres, dos! ¡Cabeza! ¡Rodillas! ¡Codos! ¡Ojos! ¡Azul! ¡Azul! ¡Muy bien, Roger! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En este momento llevamos tres puntos de este equipo! ¡Ya ves! ¡Un punto del equipo de Laura! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey! ¡Dison, Oscarín! ¡Codos! ¡Ojos! ¡Orejas! ¡Cabeza! ¡Rodilla! ¡Azul! 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 ¡No! ¡Es la victoria! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Casi se nos cae y no se nos cayó! ¡A la otra con Teddy! ¡Venga, Capi! ¡Ok! ¡Dos puntos contra tres en este momento! ¡Vamos a ver si pueden empatar o se llevan la victoria! ¡Venga, Brandon! ¡Venga, Brandon! ¡Venga, Brandon y el Capi! ¡Preparado! ¡Piecito, piecito! ¡Gracias! ¡Dice! ¡Rodilla! ¡Cabeza! ¡Codos! ¡Pies! ¡Rodilla! ¡Cabeza! ¡Hombros! ¡Codos! ¡Verde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me llevan la chica! ¡Eh! ¡No puede ser eso, Capi! ¡Vamos por uno último! ¡Con los mejores! ¡A Chinguilmandad! ¡A Chinguilmandad! ¡A Chinguilmandad! ¡A Chinguilmandad! ¡La chica! ¡La chica! ¡La chica! ¡Ok! ¡Venga! ¡Todos al mismo tiempo! ¡Todos al mismo tiempo! ¡Todos! Y decimos, rodillas, cabeza, codos, hombros, rodillas, boca, ojos, rojo. Oye, agarró el azul. Agarró el azul. ¿Por qué el varón del azul? ¿De qué conozco? Sí, ya tenemos un equipo ganador. Este es el de Brandon Peniche. Nosotros somos, venga, la alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!